Estamos con Don Bernardino del grupo Conservando Tradiciones acá en la comuna de Pelarco quienes están entregando los juegos tradicionales de antaño para que los niños de hoy puedan conocerlos. Don Bernardino, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí nosotros por el Día del Niño venimos a hacerle actividades con la ayuda de la Muni y nosotros también cooperamos todos. Nosotros somos 36 socios, pero unos por trabajo, por todo, no podemos estar todos aquí pero alguna vez le toca a alguno, otras veces le toca a otro. ¿Cómo ha sido la recepción de los niños con estos juegos? Muy buena, muy buena. Usted aquí lo puede ver, mire, todo entretenido. Y aquí es para todos, para los adultos, para los niños, para todos. Para que los papás no se aburran tampoco, sino... Hemos visto a hartos papás participando y jugando, disfrutando. Todos disfrutan aquí. Esto es para todos, no para los puros niños, porque los niños tanto están allá y tanto están acá. Y así los papás cuando ellos están allá, ellos vienen a divertirse aquí un poco. Bueno, aprovechamos también de felicitarlo en nombre de la comuna por rescatar estas tradiciones tan bonitas. Y aprovechamos también de que usted pueda invitar a todos los niños. A todos los niños, a todos los que están allá, que vengan y disfruten de lo que estamos haciendo nosotros. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a ustedes.